Hola a todos, píferos y píferas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar del siguiente cómic de Aftershock, un Holy Gryal, editado por supuesto por Planeta Comic y que se ha adelantado del mes de agosto a julio. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, lo primero es lo que os he comentado, esto está en principio planificado de acuerdo al plan editorial que sacó Planeta de Aftershock para agosto, pero se ve que todo lo de agosto lo han adelantado a julio, pues obviamente me imagino para descansar en agosto. Así que este mes tenemos dos, tenemos Pestilens y ahora tenemos un Holy Gryal. Un Holy Gryal está guionizado por Cullen Boone y dibujado por Mirko Kodak. Tenemos aquí la historia, no es nada tampoco tan original de como el mito artúrico, ¿no? Tenemos aquí que tenemos al rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Camelot, Morgana, Ginebra y Merlin. Merlin aquí lo que nos cuenta es que en las primeras páginas tiene un encontronazo con un demonio y como este demonio, pues le suplanta la identidad y se hace pasar por Merlin. Este demonio, en vez de aconsejarse obviamente como hacía antes y ser gran amigo de Arturo y de por supuesto del bien, ahora es al contrario, solo persigue sus propios intereses, el mal y destruir todo a su antojo. Él tiene un plan orquestado y poco a poco lo va llevando a cabo. Vamos a ver que estas maquinaciones de Merlin influyen en todos los personajes, en cómo es Arturo, la relación amorosa con Ginebra, la pared de Morgana, va extendiendo un poco más la leyenda artúrica, va metiendo personajes ahí distintos, va metiendo a Lanza, a Lancerot, pero va metiendo así un poco de personajes diferentes que le dan un poco de gracia a esto, ¿no? También tenemos, como es muy importante, la dama del lago, que obviamente Merlin le obliga a Arturo a ir esporádicamente para hacerle donaciones o para rendirle pleitesía para que ella le otorgue su favor. Vamos a ver pues cómo esta leyenda está muy presente, no hay nada tampoco tan original que digas tú me estás explotando la cabeza y yo creo que al final toda esta mala crítica que viene de la obra, pues yo creo que es un poco eso, ¿no? No hay algo que digas tú que destacada es esta historia. El dibujo de Mirko, pues hombre, personalmente vengo de ver Pestilens, que me gustó mucho lo que hizo Lejo Kurnes, pero mucho me gustó ese tipo de dibujo, me encanta. Y aquí es un poco lo contrario. Mirko no hace mucho detalle en el tema de... no hace hincapié en el detalle, su dibujo sin ser malo, a mí personalmente no me gusta tanto, entonces como que tampoco me he enamorado por la parte artística. El guión normalito y la parte artística normalito, yo creo que más o menos esa es la traducción que puedes sacar de este cómic. ¿Había escuchado cosas muy malas? Hombre, no es tan malo, pero sí que es verdad que de lo que he leído de After Show, yo creo que sí que es lo más flojo por ahora, para mí, vamos, con diferencia. Y eso que sabéis que a mí me gusta mucho esto, todo lo que es el tema de espada, brujería, todo esto me llama mucho. Y por momentos tampoco es tan... a ver, no es el horror, pero no es tan divertido. Llega un momento que te lo lees y dices, bueno, vale, seguramente de aquí a unos meses casi ni me acuerde de la obra, porque lo que ocurre es muy previsible todo. Todo es tan previsible que, bueno, algo muy curioso es que en el loma han puesto un número uno, y yo estaba mirando y no hay número dos, o sea que no hay más. No sé por qué han puesto un número uno y no han puesto un círculo como hicieron con Siegwreck, que pues entiendo que esto es autoconclusiva. Más que termina, dices tú, ya está, ha terminado. No veo yo cabos sueltos ni nada como para decir, vamos a estirarlo más. Siempre puede volver a estirar una historia, pero para mí personalmente hasta aquí hemos llegado y no creo que haya que rascarle más, porque no hay más que rascar. Igual que en otras historias puedes, aquí ya está, has contado tu historia, bien, vale, o ya está. O sea, personalmente la recomiendo, pues hombre, tienes que ser muy cafetero para que te guste esto. Yo no lo vendería como algo muy recomendable. Si te gusta todo esto y eres muy 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 fan de la leyenda artúrica, pues vas a ver un punto de vista un poco diferente, sobre todo relativo a Merlin. Pero por lo demás, a mí personalmente ha sido la más floja de toda Aftershock. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como veis, pues ha sido un poco, no ha sido el de mi reseña más positiva, pero bueno, también tiene que ser así. Si no me mata, no me mata. O sea, no penséis que porque muchas veces diga que las cosas me gustan mucho, es que soy un viva la pipa, un viva la pepa. Digo, no, es que esta no me ha llenado, no me ha gustado. Pestiles me gustó mucho, me sorprendió, pero esta no. Y hablando de Pestiles, me sorprende, también me gusta eso, ¿no? Mi amiga Perse me dijo que no le gustó. Dice, es que no me ha gustado. Las cosas que a mí me gustaban a ella no le gustaban. Digo, joder, me quedo un poco chocado, ¿no? Pero también es verdad que dices tú que no todo lo que yo recomiendo es bueno. Así que, obviamente, si veis estos vídeos y me seguís, pues tampoco me creáis a... Pues tu mejor crítico sois vosotros. Yo voy a dar mi opinión, os voy a enseñar un poco de cómic por dentro, os voy a decir un poco de qué va y ahí os tenéis que quedar con eso. Tampoco compréis a ciega guiándoos de lo que yo os digo, o casi os diría que os critica cualquiera. Vosotros sois vuestro mejor crítico y mira, me ha dicho esto Perse y yo, pues tiene razón. Oye, cada uno tenemos un culo y cada uno opinamos igual. Y pues mira, bien, a mí me gustó mucho Perse y le ensaya, ¿no? Pues ya está. Ahora este sí que no lo voy a recomendar porque tampoco me ha molado tanto. Lo reconozco. Ya venía con el rollo de que iba a ser malo, pero... A ver, tampoco es el horror, pero claro, personalmente, yo porque quiero tener todo Aftershock. Pero si no sois como yo de Mongers, no lo hagáis, porque esta no es para tener tampoco. Y ya está, ya me despido. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle a like, ayuda mucho para el canal. Suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando. Como siempre, decidme en los comentarios qué os ha parecido, si la habéis leído o no. Si sabéis algo de por qué ponen un hundo en el lomo, que me tiene un poco pillado. Digo, si esto no continúa. No sé si es que Culembum va a querer continuarla o no. No lo sé, pero yo creo que con esto ya más que suficiente. Y como siempre, antes de irme, daros mil gracias por verme. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!